Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y Río Arauca a punto de llevarse la carretera en el sector de Peralonso, en el municipio de Arauquita, alcalde hace un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el municipio de Arauquita, el río Arauca inicia a hacer estragos por los altos niveles que presenta este afluente. El río Arauca está a punto de llevarse la carretera en el sector de Peralonso, entre el municipio de Arauquita y Saravena. Se ha vuelto común que tengamos afectaciones por el río Arauca cada año. Es una dinámica compleja que desde hace más de 15 años se ha venido presentando, precisamente porque sobre el río Arauca no tenemos un plan de ordenamiento y manejo integral de la cuenca en el que exista un compromiso entre los dos países para de esa manera ordenar el uso del suelo alrededor de la cuenca y como consecuencia de no tener ordenada esta cuenca, cada año se nos presentan problemas, problemas de erosión, problemas de desbordamiento, problemas de socavación en diferentes puntos a lo largo del río Arauca y el municipio de Arauquita por estar sobre la frontera y compartir gran parte del recorrido del río Arauca se ve bastante afectado. El alcalde del municipio de Arauquita ha denunciado estos hechos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo e INVIAS. En esta oportunidad hemos hecho público de conocimiento ante las autoridades de orden nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Transporte, el INVIAS, la Gobernación de Arauca, la Secretaría de Infraestructura Departamental sobre la situación que se está presentando a lo largo del punto de Peralonso, muy cerca al área urbana, tan solo unos kilómetros del área urbana en la vereda Peralonso, en este momento es un proceso de erosión, de pérdida de la orilla constante y muy acelerado que ya pone en riesgo la vía departamental Arauca-Saravena, que ya fue afectada en el año 2008-2009 en ese mismo sector y que había sido reconstruida, repavimentado. Ese tramo nuevamente se ve en riesgo después de unas obras que había realizado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Nacional, que permitieron mitigar la afectación que se causaba en el punto aguas arriba, pero que ahora se desencadena nuevamente la problemática en el punto aguas abajo y que amenaza con destruir la vía y de esa manera quedaría incomunicado nuevamente el transporte, el tránsito interdepartamental entre los municipios de Saravena, Fortul, con el municipio de Arauca. Los habitantes del municipio de Arauca y de los transportadores esperan algunas respuestas inmediatas de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo. Estamos atentos, sabemos que con la problemática que se ha vivido en este año, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dio respuesta especialmente a la problemática en el municipio de Arauca. Esperamos que con la presencia de los funcionarios del municipio de Arauca, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el municipio de Arauca, podamos rápidamente tomar acciones para evitar la afectación de esta vía tan importante para la economía de nuestro departamento. La vía estuvo cerrada por algunos minutos, mientras que la comunidad ha cortado un árbol que estaba a punto de colapsar sobre este eje vial. ¡Gracias!